Que tu modelo sea Dios Padre. Estamos acostumbrados a buscar modelos, modelos incluso de santidad, ¿no? Dentro de los criterios del mundo. Pues vemos a tal persona de la parroquia que se entrega muchísimo, o vemos a tal otra persona, o vemos a esta persona que ha hecho un montón de retiros, que sabe muchísimo de cosas de espiritualidad, y entonces intentamos como imitarles, ¿no? Y entonces vamos ahí un poquito retrasados y con un poco de miedo, un poco también de envidia en el corazón, ¿por qué yo no? Fíjate en los demás lo que hacen y yo no. ¿Por qué? Porque nuestro criterio de santidad, nuestro modo, no es el de Dios. Por eso el Señor te dice, sed perfectos, pero al estilo de vuestro Padre. ¿Cómo es perfecto el Señor? Pues la perfección de Dios consiste en el amor. Que Dios nunca te ha dejado de amar nunca. Ni te dejará de amar nunca. Hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, vivas lo que vivas. ¿Por qué? Porque si Dios dejase de amar, dejaría de ser Dios. Porque Dios es amor. No es que tiene mucho amor, sino que es amor. Por eso el Señor te dice, vive y la santidad según el modelo de la perfección divina, según el modelo de la perfección del Padre, que es desde el amor. El amor contigo, el amor con los demás, y sobre todo el amor a la hora de entregarte. Soy el Padre Borja, que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!